Buenas tardes, damas, caballeros y niños, buenas tardes familia dominicana, inmenso placer, vamos a involucrar a todos, a todos y a todas en este tema de hoy, las inscripciones en los colegios, en las universidades, vayan socializando nuestro tema en las redes sociales. Recuerden que este espacio también lo usamos para compartir sus inquietudes, sus denuncias, sus reportes comunitarios, con mucho gusto las ponemos aquí, así que atentos y si tienen reportes de cualquier avería, no importa la índole que pase. Por ejemplo, ahí me mandaron un audio de uno muchachito fumando juca, de 12, un video, de 12, 10 años, ahí uno está de 8 años, fumando juca y bebiendo cerveza. Cerveza. Yo no he querido, porque no tengo esa cosa para tumbarle los ojos y esa cosa, para no violar el código de menor, pero yo creo que nuestro Instagram está, yo creo ya. Vamos de todos modos a ponerlo al final del programa. Les decía que el diputado del PRM por la provincia de Santo Domingo, Amado Díaz, sometió un proyecto de ley ante la Cámara de Diputados en procura de evitar los cobros de reinscripción en los centros educativos privados, incluyendo las universidades. Díaz, Díaz, calificó como un abuso y una violación que si un estudiante no se ha retirado de una institución educativa tenga que pagar reinscripción cada año, en ocasiones más de una vez. ¿Eh? Vamos a ver. Y en el seno de los diputados lo que ha hecho es sumar diputados, es decir, todo el mundo lo ha asimilado y la reacción de la ciudadanía ha sido sumamente favorable. Nosotros como legisladores debemos entender de qué lado debemos estar, si del lado del pueblo o del lado de los empresarios. Y evidentemente este es un proyecto que les resulta atractivo a la ciudadanía. La iniciativa contó con el respaldo de otros legisladores de distintos partidos y se espera que sea enviada a una comisión de estudio. El congresista llama a la sociedad de padres y amigos de la escuela, a la asociación dominicana de profesores, a las amas de casa, a la población en general, a hacer suyo un proyecto que va en beneficio de todos. Todos. Vamos a ver si la gente está de acuerdo con esto. Vamos a ver, pongamos la trivia en pantalla para ver si está usted de acuerdo. O si usted está dispuesto a pagar su inscripción todas las veces que sea necesario. Que los colegios y las universidades sigan abusando de usted. Si a usted no le importa su, verá, que cojan su dinero, como nada, pues usted dice que sí, que está, que a usted no le importa ese proyecto. Favorece un proyecto de ley que busca eliminar la reinscripción en colegios y universidades. Esto lo están calificando como una violación. 6, 8, 3, 8, 7, 8, 5. Comienza el interactivo de las tardes, padres, amigos de la escuela, hijos, porque hay jóvenes que trabajan, que sudan la gota gorda para pagar su universidad y su propio colegio. Y eso es reinscripción, reinscripción. Oye, saludos, buenas. Buenas, ¿cómo estás, Félix? Sí. Aquí en Santo Domingo, Norte, Juan. Dime, ¿cómo estás? Dame tu opinión de este tema. Estamos bien, eh, eh, de alguna, Vitorino. Yo quería hacerle un llamado a, a la directora de, de salud pública, a esa indolente que tenemos ahí, porque esa, Danilo, esa es la verdad que no se da cuenta, que esa mujer, esa mujer indolente, que no quiere saber de los pobres. Pero, ¿tú estás viendo el, por qué esas mujeres tienen? Oh, aló, ¿tú estás viendo el programa? Sí, dame. ¿Tú estás viendo el programa? Sí. ¿Y cuál es el tema que yo estoy tratando? ¿Aló? Bueno, usted está hablando el, aló. Sí, el tema, ¿cuál es el tema que yo estoy tratando? El tema, ¿cuál es? ¿Eh? El tema que usted está tratando, bueno, yo estoy explicando el problema que tengo ahí, porque tengo una persona. No, no, pero, ya bien, yo, yo no te digo que no, pero el tema, yo quiero saber, el tema que yo estoy tratando, ¿cuál es? Eh, no sé cuál, porque yo estoy ahora mismo que estoy desinteresando. Ah, no, no había visto el programa desde el principio. Pues, está bien, sigue con tu denuncia. No, déjalo que sea con su denuncia, porque está sintonizando ahora. Siga con su denuncia, líder. Ah, ya la... Anda, par caray. Vuelva a llamar, mi líder. Saludos. ¿Qué tal? Buenas. ¿Quién nos habla? Ay, cerró esa sí. Adelante, Vitorino. Hola, hola, Rada, ¿cómo está usted? Querido hermano, buena tarde, contigo al pueblo dominicano. Muchas gracias. Adelante, con su... No solamente estaríamos de acuerdo con este proyecto de ley que libere a los estudiantes dominicanos del pago de inscripción, sino, más bien, proteger la economía de los pobres. Pero, además, que las universidades tengan una supervisión, Vitorino, es lamentable ver cuántos estudiantes les ponen por aulas a profesores a 65. Ay, sí, señor. Pero, peor aún, para asistir y accesar al monográfico, siempre les esconden varias materias que hay que completar cuando ya la han dado. Es necesario que se le añada a ese proyecto de ley una enmienda que establezca una supervisión permanente a las universidades para depurar la calidad y la clase en que el estudiantado debe recibir docencia para que tengamos profesionales capaces y depurado, además, bien terminado. Muchas gracias, mi querido hermano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Este diputado es del Partido Revolucionario Moderno, Amado Díaz, por la provincia de Santo Domingo, ¿verdad? Y fue fiscalizador, ¿verdad? También fue fiscalizador y creo que es un proyecto, ¿verdad? Con sentido humano. Evidentemente que sí. Él fue fiscal en la dirección de control de drogas, o sea que tiene background, tiene experiencia, ¿verdad? Y en materia de legislación debemos darle un espaldar, no porque sea del PRM, que lástima, porque los... Yo no entiendo qué pasa con los diputados del partido de gobierno, que no tiran cosas que al pueblo le interesa. Buenas. Buenas. ¿Quién nos habla? Jesús de la Cruz. Bueno, dice Amado Díaz que son abusivas estas reinscripciones en los centros educativos privados, incluso en las universidades. Hay veces que hasta cada... un año, dos y tres veces al año. ¿Qué tú opinas de eso, Jesús? Jesús. Oh, eso es un abuso. Si tú... tú tienes hijos... ya tus hijos no están en la escuela, ¿verdad? Sí, tengo uno en colegio. Es un abuso que tú año tras año tengas que pagar reincriciones. ¿Verdad que sí? ¿Eh? Sí. ¿Y entonces a qué costo? Oye, pero cae que tú tienes que pagar tres mil y tres mil y pico pesos, y de ahí mismo la mensualidad. Cuando tú no has quitado a tu hijo del colegio, y está ahí en el mismo colegio, ¿por qué hay que cobrar reincrición? Yo felicito a tu diputado por esta iniciativa. Oye, pues si tu hijo sigue ahí, ¿verdad? Si tú no lo has retirado del centro educativo, tú tienes toda una trayectoria fiel y todo lo demás. Miren, antes de irnos a publicidad, circula, está circulando en las redes sociales un video, ya le dije en principio, que muestra a tres menores fumando cuca, y viniendo bebidas alcohólicas, bebiendo cerveza como tres. Ay, 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 escuchando a los dientes. Déjame, déjame buscar la palabra para no ofender, tres veteranos, tres veteranos del romo, de la cerveza, de los bares, del bajo mundo. El año pasado, el subdirector médico del hospital Ney Araslora, Alfredo Polanco, instaba a las autoridades que agilizaran el proceso para que convirtieran en ley el proyecto que regula el uso de la juca. ¿Se acuerda? Esto, ante las muertes de jóvenes por el uso de la misma. Polanco, en ocasiones anteriores, había explicado las complicaciones que implica para el organismo el uso de la juca. En los últimos dos años, por ejemplo, en el hospital Ney Araslora, se recibieron a varios jóvenes intoxicados por el consumo de este aparato, de los cuales ya algunos han fallecido. Entonces, estos muchachitos, que no pasan de 12 años, mírenlo como tres energúmenos, tres miembros activos del bajo mundo, mírenlo. Entonces, los padres, esos niños, hay que cogerlos, con Ani tiene que cogerlos, con Ani tiene que coger esos niños y hacerse cargo de ellos. Marisol Tobal, procuradora de niños, del tribunal de niños, procuradora junta de niños, niñas y adolescentes. Mira, mira la cerveza. ¿Eh? ¿A dónde vamos a llegar? ¿Qué ejemplo? ¿Qué le estamos dando a esta sociedad? ¿Qué ejemplo de paternidad tienen esos niños? ¿Bajo qué ejida protectora podríamos poner a esos niños? Bajo la de, obviamente, del Consejo Nacional de la Niñez. Conani debe intervenir urgentemente ese lugar, esas casas, ese sector. Eso es el colapso total. En ningún país del mundo usted ve una cosa similar. En Haití usted no ve eso. Ahí se podrá estar pasando hambre, ahí se lo podrá estar ayudando quien lo trajo a esa gente, pero no pueden llegar a nivel de degradación tal. Hemos llegado a un nivel, hemos llegado a un nivel de degradación tal, que hay que decir, sálvese quien pueda. Se recortó Francisco Medrano. Regresamos. No me le canso. No me le canso.